Cada dos años, los líderes de todo el mundo se reúnen para debatir sobre el estado de la vida en la tierra y negociar acuerdos para preservar la biodiversidad y detener la destrucción de la naturaleza. Esta semana, representantes de 196 países se reúnen en Cali, Colombia, para la cumbre número 16 de la Conferencia de las Partes de la ONU. Para celebrarlo, quisiera compartir con ustedes una historia exitosa de compromiso ambiental desde China. Hace más de tres décadas, se inició una batalla contra la desertificación en Ke Ke Ya, una región poco conocida en el condado de Aksu, dentro de la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el noroeste de China. Ubicada en el extremo noroeste del desierto de Taklimakan, el más grande de China, Ke Ke Ya era conocida por sus intensas tormentas de arena. Durante la primavera y el invierno, vientos feroces azotaban la región y la arena envolvía regularmente las ciudades. La situación era tan grave que los residentes se veían obligados a mantener las luces encendidas incluso durante el día. En 1986, poco después de las reformas económicas y políticas de Deng Xiaoping, se puso en marcha un proyecto de reforestación con el objetivo de prevenir la expansión del desierto. Se desarrolló un modelo eficaz de lucha contra la desertificación, llamado Construcción Conjunta de Tres Bosques. El objetivo era construir un bosque ecológico, un bosque económico y otro bosque paisajístico. El gobierno local promovió un modelo de forestación de desiertos basado en industria forestal y frutal que determinó claramente quién construye, quién cuida, quién invierte y quién se beneficia. Inicialmente, las condiciones eran adversas. La reforestación se enfrentaba a tres faltas principales. La falta de apoyo para los proyectos, la falta de recursos para la ingeniería y remuneración laboral y falta de maquinaria y equipo de gran tamaño. Adicionalmente, algunas áreas estaban plagadas de barrancos, mientras que otras estaban cubiertas de arena y piedras. Estas zonas bajas también presentaban altos niveles de salinidad y alcalinidad, lo que las hacía inhóspitas para el crecimiento de árboles. Para mejorar las tasas de supervivencia de los árboles, el gobierno de la prefectura de Aksu coordinó con las autoridades de recursos hídricos del condado de Wensu para construir canales de riego, garantizando así un suministro adecuado de agua para los árboles jóvenes. En abril de 1986, un equipo de reparación de canales, compuesto por más de 250 personas, comenzó a trabajar y en solo cuatro meses construyó un sistema de canales de protección contra la infiltración de 16.8 kilómetros de largo, con 505 puentes y exclusas. Hoy en día, el agua de la montaña nevada de Tianxian todavía fluye por estos canales y filas de sausas y álamos de Xinjiang se erigen a ambos lados de la carretera. Como explicó el primer jefe de gestión forestal en ese momento, los plantones necesitaban riego inmediato después de ser implantados, ya que el riego oportuno era esencial para la supervivencia. El personal a cargo del proyecto de reforestación recordaba sentirse frustrado cuando un árbol no crecía adecuadamente y sentirse tristes cuando uno moría. Asociaban un árbol de crecimiento deficiente con un cuidado irresponsable e ineficiente. Por el contrario, cuando veían árboles creciendo de manera saludable, regados, deshiervados regularmente, consideraban que la persona a cargo era responsable y competente, merecedora de reconocimiento. Gracias a la gestión cuidadosa de los agentes forestales, la tasa de supervivencia de los árboles recién plantados alcanzó un impresionante 95%. Entre 1986 y 2015, casi 4 millones de voluntarios participaron en la campaña de enverdecimiento. Se construyó gradualmente una gran muralla verde de 27 kilómetros de largo entre el desierto y la ciudad. Como resultado, la frecuencia de días polvorientos en Coquillá se redujo drásticamente de 100 días al año en la década de los 80 a solo 29 días en la actualidad. Asimismo, las precipitaciones anuales aumentaron de 50 a 120 milímetros durante este mismo periodo. Para preservar mejor el bosque y aumentar los ingresos de los residentes, se introdujeron posteriormente cultivos comerciales como manzanas, nueces y dádiles. Hoy en día, la manzana dulce de Aksu es un producto destacado de la región de Xinjiang. Hoy en día, el bosque económico ha representado el 86% de todo el proyecto verde de Coquillá, lo que ha logrado la complementariedad beneficiosa de los beneficios ecológicos, económicos y sociales. Hasta el 2022, la superficie total de cultivos de frutas y bosques característicos de la región de Aksu había alcanzado ya 300 mil hectáreas. Y el ingreso per cápita de los agricultores por frutas y bosques es de 5.700 yuan, lo que representa el 25% del ingreso neto per cápita de los agricultores de la región. Estos esfuerzos ejemplifican un compromiso con la mejora ambiental y de la sociedad que es digno de ser compartido con mi comunidad en Cali, en el contexto de la COP16. Para Lado B Colombia, yo soy Fernando Muñoz, informando desde la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en China. Gracias por ver el video.